Si te espacios son los parados, para que te amamos... No, no la vi. ¿Y Facundo? Si conozco a mi hijo, andará bebiendo por ahí y regresará de madrugada. Madrina, ¿para qué hiciste venir a esa mujer? Facundo sufre mucho. Hay ocasiones en que se debe practicar cirugía mayor. Cometí un error. Ahora estoy tratando de subsanarlo. ¿La hiciste venir para alejarlo de mí, verdad? ¿Te diste cuenta de que empezaba a quererlo? No vuelvas a decirsemejante disparate. Es la verdad. Bueno, ¡basta! Prefiero verlo muerto. Antes de saber que te ha tocado un solo pelo. Y no estoy exagerando, Paula, ¿eh? Prefiero verlo muerto. No esperaba encontrarte aquí. Yo tampoco esperaba volver a verla. ¿Qué hace usted aquí? Estoy mirando un poco. Es increíble. La señora Cornejo Mejía cambia las cosas como para que todo siga igual. ¿Usted antes estuvo aquí? ¿Sí? Soy una vieja conocida de esta casa. Y por lo que vi, también es una vieja conocida de Nicolás. No le da vergüenza. Él es mucho más joven que usted. Sí, yo le llevo algunos años, pero cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, yo no era tan vieja como me ves ahora, ¿eh? Usted es una descarada. No tiene ningún reparo en confesar la relación que tiene con él. ¿No? ¿Por qué habría de tenerlo? Nicolás para mí es... Mejor dicho, fue lo más maravilloso que me dio la vida. Digo, fue porque ahora tenemos algunos problemas de comunicación que yo consigo que se van a solucionar. Yo amo profundamente a ese muchacho. Usted es una descarada. Mire, no sé quién la dejó entrar a esta casa, pero ya mismo se me está yendo de aquí. No me haga llamar a doña Lucrecia porque la va a sacar a patadas de esta casa. Doña Lucrecia me invitó a venir. Mi querida, dichosos los ojos que te ven. Estaba deseando bajar a saludarte. Ay, estás espléndida. Tú también estás espléndida, Lucrecia. No, no me hagas cumplidos. Tengo algunos ciclos más. Fue la última vez. Ay, de ellos ya se conocieron. Nos conocemos muy bien, aunque no hemos sido presentadas. Claro, eso lo soluciono ya mismo. Antonina, te presento... No, mi amor. Déjame presentarme sola. Antonina. Yo soy la mujer que tuvo por primera vez en sus brazos este grandulón. Soy la mamá. ¿Puedo sanarte con un beso ahora? Sí. Por supuesto que sí. Espere, amigo. Si me llamó para decirme que asesiné a alguien, debo decirle que está equivocado. Gastón me había dicho que era todo un profesional. El amigo Gastón está un poco desactualizado. Ya no soy más mano de obra desocupada. Era peligroso, ¿vio? Ahora tengo una entradita mensual que me permite darme ciertos lujos. A propósito, la semana que viene voy a pasar por la empresa para cobrar otros 10.000 dólares. Dígale al amigo Gastón que no acepto atrasos esta vez. Discúlpeme, pero... no es que quiera insistir mucho, pero es muy importante este trabajo. No gastes saliva, mi amigo. Ya no hago trabajos sucios. Ahora todos los meses tengo dólares limpios. Búsquese otro. Dígame una cosita, ¿no? ¿No me podrías recomendar una persona... eficiente y confiable? Siempre llega tarde algunas veces directamente no llega. ¿Tu marido vive ahora para el juego, Nuria? Mi ex marido. ¿Por qué te preocupaste tanto para que fuera mi ex marido como para que ahora te lo olvides? ¿Cómo andan las cosas en tu nuevo matrimonio? Ah, leí en una revista algo sobre tu esposo. Sobre el romance con una cantante. Las mujeres somos las primeras en saberlo y las últimas en creerlo. No, pero este romance es cierto. No, pero tu esposo es un diplomático importante. ¿Cómo pudo? Por favor, Lucrecia. Si los presidentes tienen escándalos amorosos y de los otros, ¿por qué los diplomáticos iban a ser la excepción, no? Bueno, a Diego le gustó esa cantante y andará por ahí ese chorro cantando a dúo. Bueno, pero dejemos de lado a mi futuro ex marido. Quiero que me cuentes qué pasó con tu hijo. ¿Por qué lo separaste de la empresa? ¿Por qué Nicolás me contó? Y a mí me sorprendió tanto. No, no, yo no los separé. Facundo abandonó. Te dije antes que había cambiado mucho. No tienes una idea de cuánto. Qué increíble. Las mujeres se decepcionan cuando después de muchos años de matrimonio se dan cuenta que su marido cambió o que son otros. Y yo me decepcioné porque durante 20 años el mío seguía siendo el mismo. Y ahora me vienes a decir que cambió. Así es, pero para peor. Está mal, vacío, no tiene motivaciones. Su vida pasa por una mesa de juego. Y me hiciste venir para regenerarlo. Te saludo. ¿Por qué te pusiste tan tonta cuando te presenté a mi madre? Porque la verdad es que te pusiste un poco tonta. Es que... Bueno, sí, pero no me puse tonta cuando me la presentaste. Venía tonta de antes. Desde que abriste la puerta de mi oficina y me encontraste abrazado a ella. No quiero hablar más de eso. Estamos entrando en un terreno peligroso. Será mejor que te vayas. Estuviste muy tonta y lo sigues estando. Y yo estoy totalmente desconcertado, Antonella. No sé qué demonios hace Gustavo en tu vida. Tampoco sé qué significo yo. Pero lo único que sé es que te amo. Te amo, de verdad. Y no te quiero hacer ninguna pregunta porque tengo mucho miedo que las respuestas me revuelvan las tripas. Te amo y punto. ¿Es posible que lo entiendas? No. No lo entiendo. Y lo voy a entender así que no te gastes. Y si no quieres escuchar respuestas que te revuelvan las tripas será mejor que no hagas ninguna pregunta. Y ahora vete cerrando la puerta del lado de afuera. y ahora vete y ahora vete la puerta Eres una hipócrita de porquería. Siempre mentiste. Me lo quieres robar haciéndote pasar por una secretaria. Y no me digas que no, basura. Viniste a jugar al cuentito de la Cenicienta porque el de Condecita te debe haber fracasado. Pero no me importa la cantidad de condes que puede haber en tu familia. Nicolás es mío. No me lo vas a quitar. Nicolás va a ser tuyo el día que los elefantes hagan nidos y pongan huevos de colores. No necesito ningún título nobiliario para robarte a Nicolás si eso quisiera. Con el título de bachiller me alcance y me sobra. No necesito mostrar nada ni meterme en la cama para tenerlo. Hago así y lo tengo cuando yo quiero. Y yo voy a ser así. Y te voy a hacer desaparecer. No sabes con quién te estás metiendo. No me amenaces, tortuga ninja. Porque, abroja, no me vas a ganar. Y ahora va a ser mejor que abras esa puerta y su ruta. Porque se me está subiendo la tanada y te voy a bajar todo lo que entes. No te vas a salir con la tuya. Poca cosa oxigenada. Te voy a destruir. Oxigenada yo. Pero me escuchaste, Tati. Oxigenada yo. Lo único que hago con el pelo es peinarlo. Ah, no. Esta quiere guerra y guerra va a tener. Y ella me va a destruir. Pero antes yo la voy a reventar. Eso te lo juro. Ahora me vas a escuchar, Cocho. Decide. Está con Mickey. Ay, eres tan tarado que se deja llevar por las narices. Pero esta vez no. ¿Me voy a convocar a dormir contigo? Sí. A ver, quítate la ropita. Permiso, chiquita. ¿Nicolás? ¿Nicolás qué está haciendo esta loca? De dónde está esa. Por favor, Miranda. Nada de fotos. Solo somos buenos amigos. Nicolás, quiero que me expliques esto. Yo te lo voy a explicar, Chitrula. Esto que viste fue un beso. Y esto es una mano. Si no sales ahora mismo conmigo de esta habitación, esta mano te va a quedar estampada en esa carota de papanata que tienes. Así que puerta. Salimos las dos juntitas porque yo no me regalo. Y tampoco voy a permitir que este señor pase la noche con una tortuga ninja venida menos. Puerta amorosa. Puerta. Me contó Lucrecia que eres una secretaria un tanto especial. Demasiado, diría yo. La única máquina que sé manejar es la de coser. Incluso, no demasiado. Del inglés, ni un pepino. Con el italiano más o menos me las arreglo, pero doña Lucrecia no invita a ningún amigo italiano. En realidad no sé por qué me aguanta. Yo tampoco, pero me alegra. ¿La alegra que sea una bruta? No. Me alegra por Lucrecia porque la encontré lo más parecida a un ser humano. ¿Por qué dice eso? Ay, porque no la conociste. Yo la tuve que padecer durante 20 años como suegra que fueron como 40. Lucrecia era de mármol. Bueno, ahora también. Es un poco dura y fría. Pero conmigo se hace porque ella no es así. Se hace. Yo creo que ella tiene una máscara, pero si uno rasca un poquito con la uña, la máscara se le va al demonio. Eso le pasa por no reírse. ¿Cómo por no reírse? Claro. ¿Usted conoció a Carlitos Chaplin? Sí, claro. Vi algunas películas. Bueno, él hacía cine mudo, pero en la vida real hablaba hasta por los codos. Y él siempre decía que para vivir muchos años uno tiene que reírse por lo menos una vez al día. Yo lo tengo como remedio. Sí. Aunque sea, me pongo frente al espejo y me mando una de esas carcajadotas que hacen temblar las paredes. ¿Sabe una cosa, doña? Nuria. ¿Sabe una cosa, doña Nuria? Ah, Nuria solamente, por favor. Me estás pidiendo que te tutee. No exactamente eso, pero bueno, a pesar de la diferencia de edad que tengo con Nicolás, no soy tan vieja. Estuve muy bruta con eso, ¿no? Un poquito. Pero, sígueme contando. Cuando yo te interrumpí, ¿qué me estabas diciendo? Ah, sí. Te iba a decir que me caíste muy bien, pero de verdad, porque yo no ando con vueltas. Al pan pan y al vino vino. A mí me alegra, porque yo tampoco ando con vueltas. La vida me ha dado algunos cachetazos por decir lo que yo pienso, ¿no? ¿Eso es malo? No. Pero duele. Para mucha gente, los que dicen lo que piensan son subversivos, peligrosos. Antonella, ¿sabes una cosa? Tú también me caíste tan bien.